Bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a Armando Vega Gil. Él, ya lo conocen, es bajista, compositor y fundador de la legendaria Botellita de Jerez, una de las bandas más influyentes del rock mexicano. Es guionista de cine y de programas de televisión, el Willy Willy es un ejemplo. Es también realizador de cortometrajes, es tres veces Premio Nacional de Literatura y ganador del premio al Mejor Guión Escrito para Cortometraje en el Festival Expresión en Corto. Tiene una columna de ensayo sobre cine en la revista MX y comenta películas en programas de radio como La Noche W y Cinema Paraíso. Bueno, es aterrador todo lo que acabas de contar. Si uno reflexiona, por ejemplo, el tema de Ayotzinapa, estábamos platicando, hay una película que se llama, se las recomiendo, que se llama Un día en Ayotzinapa 43. La conclusión a la que uno puede llegar de ver esta película es que son, eran 43 chavos, son supremos, que lo único que querían realmente es tener una vida linda, digna. Uno de los supervivientes es el Malboro, porque en Ayotzinapa se conocen ellos con apodos, no sé, tú preguntas por Efraín Gómez y no van a decir, pero si buscas al Malboro es él, ¿no? Entonces, en el documental le preguntan, oye, ¿tú qué quieres hacer cuando termines la carrera de maestro? Dice, pues me quiero casar con la mujer que amo, quiero tener una hija, una casa bonita y servir a mi gente educando a sus niños. Y bueno, lo que les da miedo a estos cabrones son 43 chicos desarmados que lo que quieren es una vida mejor. Entonces, bueno, todo esto que platicas es decir, ok, todos los que queremos tener una vida digna, útil, llena de amor, somos lo que decía el subcomandante Marcos, somos lo que no estamos dentro de la balanza de pagos, ¿no? Somos lo que se puede hacer a un lado, lo que no sirve, lo que no da ganancias y digamos, conocemos el panorama de guerreros y las mineras están operando y lo que nos revelas es este amaciato entre las mineras y el gobierno federal, estatal y el crimen organizado, pues está tremendo. Y claro, entonces, un chavo desarmado que quiere una vida mejor es esto, es lo que está en contra de que ocurra, el pinche plan este monstruoso de destruir el planeta. Porque además, luego pienso, hay una película ahí que se llama, la película tiene un nombre en alemán, ahorita me acuerdo, ¿Cuál? Seinkeist. Sí, los grandes financieros lo único que quieren es tener sus casas súper chingonas y tener a sus hijos bien. Y lo demás no importa. Pero lo curioso es que dentro de 20 años los nietos ya no van a estar bien, a menos que vivan en unas cápsulas que seguramente van a inventar, ¿no? En lugares estratégicos y hermosos y todos los demás vamos a vivir en este basurero que se está convirtiendo el mundo. Y no les importa pasar encima de quien sea. Entonces es una cosa como muy brutal. Y yo creo que este esfuerzo de ser exitoso al detener la minera es, vamos, habla de la posibilidad de que estos que no somos los que estamos en las balanzas de pago podamos tener voz en este planeta. Me parece aterrador. Creo que... Ahorita les voy a leer un texto que escribí sobre esta película Los últimos guardiánes del peyote que tiene que ver con lo que está pasando y la reflexión sobre por qué, qué es el oro y por qué en el asunto de Wirikuta. Pero si existiera precedente de que se logró mi conexión neuronal es así creo que se podría hacer que no se repitiera lo de Ayotzinapa. Por ejemplo, lo que hablamos del maíz transgénico hay también un montón de iniciativas y de esfuerzos intelectuales, comunidades en Oaxaca es un tema muy importante. si nosotros lográramos evitar que Monsanto privatizara el maíz que es lo que va a pasar todas las informaciones genéticas del maíz volverse propiedad privada para ganar ganancias a costa de lo que sea si también logramos evitar que Monsanto tenga las piernas abiertas del gobierno digo, las puertas abiertas del gobierno a su disposición también es un paso para evitar que este país esté cayendo a pedazos y hay un montón de luchas que es muy importante todo este asunto ahora viene la lucha contra la privatización del agua nos están pillando por muchos lados está cabrón está muy muy cabrón pero ahora bueno justo una reflexión que tenía hace poquito viene después de las movilizaciones de Ayotzinapa viene Navidad y eso todos bueno, muchos estábamos como muy conscientes de que iba a pasar eso se baja la emoción o la rabia y todos regresamos a nuestra vida cotidiana donde tenemos que lidiar con la supervivencia tal y como nuestros hijos que nos corran el trabajo tener un poco de lana o tener la idea de que queremos tener mucha lana para poder ir a a Parque Delta a comprar las camisas que están en unos aparadores y que la mayoría de la gente que vamos a esos lugares no las vemos y decimos ay ojalá yo pudiera tener esa camisa o ese pantalón o esa falda vivir en una en una ilusión de consumo y que finalmente lo que quieren también las pinches ropas Sara y Gap y todos estos que contaminan ríos hay un problema gravísimo en Jalisco porque aparte Sara por ejemplo se organiza de tal manera que son como muchas compañías entonces la gran oposición que se podría hacer Sara se diluye un montón de compañías que van contaminando en un río que está ahí muy importante donde van tirando todas las tinturas y químicos muchos de ellos son neurotoxinas entonces pues Sara si una camisa tiene mucho éxito y se agota la gerente le habla a Sara Internacional y en dos días están las camisas pues estos cuates podían resolver el problema de la contaminación de una manera muy ágil y muy rápida si son capaces de traer una camisa de no sé de indonesia exactamente en chinga uno se pregunta bueno ¿por qué no hacen una iniciativa para no contaminar el río y hay un montón de muertes por cáncer los paisajes se están devastando fin hay muchas muchas batallas y vuelvo a lo mismo todo esto se conecta con lo que estamos platicando exacto lo que decía Armando Batra lo que nos cuentas también es lo que no vemos pero hay chorrocientas de minas no me acuerdo por lo pronto el cerro de San Pedro que es el cerro emblemático de San Luis Potosí que ya es un pinche agujero todo está contaminado y quién sabe qué va a pasar en el propio San Luis Potosí en Capital y va y va y va y nosotros no, no no estoy regañando ni me estoy auto regañando estamos nos paseamos por Parque Delta viendo camisas que queremos tener zapatos con los que soñamos nada esta el asunto otra vez regreso a Yotsinapa es la posibilidad y la ansiedad que tenemos de decir salir y exigir y buscar una pinche vida mejor para todos nosotros voy a leer este texto quizá una reflexión que hice sobre por qué China o se loró para los indígenas de la Mesoamérica anterior a la invasión y destrucción que no conquista de los españoles extremeños y vascos el oro era la mierda de los dioses Teocuícatl Teocuícatl estaba relacionada con el inframundo con el subsuelo con mi clan las rayas amarillas que llevaba Huichiloposti en el rostro eran una referencia a la mierda de los bebés una mierda pura en la careta del dios de la guerra de la guerra un tlatoani podía llevar como símbolo de grandeza y sabiduría por nombre Cacacec Cuitlahuac el excremento en las entrañas de la tierra el desecho de los dioses terribles que se alimentaban con la sangre y los corazones de los guerreros sacrificados para que el universo pudiera moverse para llevar de vuelta a Tonatio al firmamento después de su paso por el reino de los muertos la mierda volvía terrenos a los seres divinos y divinos a los dadores de su sangre por eso esta debía permanecer en las entrañas de la madre tierra una mierda que finalmente no emergía del cuerpo de Tonantien que sólo deslumbraba las criaturas de los dioses en pequeños restos vueltos adornos y emblemas de emperadores y supremos sacerdotes como un acto de vanidad absurda y estúpida pero para los invasores no conquistadores hijos de puta el oro era riqueza poder lujuria ebredad locura y estaban dispuestos a saquearlo a robarlo a arrancarlo de las tripas del mundo sin importar dejar a la madre tierra bofa ulcerada de sus entrañas por oro eran capaces de mentir de traicionarse y de matar el oro volvía a los hombres una mierda en él nada había de divino aunque lo usaran para cubrir los altares dedicados a su dios curento para cubrir a sus papas y cardenales pederastas pues si se trata de traiciones nada como las de la iglesia católica por eso el oro debe permanecer oculto lejos de los ojos y las manos de los hombres en el subsuelo de Wirikuta en el desierto de San Luis Potosí hay oro la mierda de los dioses que brota al mundo en la superficie como medicina el jícuri el peyote ventana por la que el hombre puede asomarse a la otra realidad a lo que no se toca a lo que se pre siente y sueña a lo que sostiene nuestro mundo Wirikuta es un lugar sagrado que mantiene el equilibrio armónico de este excremento divino con las fuerzas de la naturaleza con la lluvia con el viento con el fuego con el venado con el sol y con los seres humanos saquearlo es dejar vacío el cuerpo sacro y sagrado de la madre tierra es devastar nuestra tierra hasta dejarla yerma y desahuciada un pueblo es el encargado de preservarlo de amarlo de respetarlo el pueblo Wiradik los huichones un grupo que en comparación de todo el mundo es un puñado de mineros canadienses son los que ahora lo explotan sin importar los vertederos de cianudo que para depurar su oro de mierda se acumulen los mantos freáticos de nuestro país que no se tocan el corazón para condenar a muerte a sus trabajadores con edemas pulmonares y demás enfermedades el capitalismo que asesina condena devasta y enriquece solo a un puñado de criminales el oro el excremento de los dioses debe permanecer donde está Wirikuta debe ser respetado porque en él va nuestro propio mundo aunque no nos demos cuenta de ello fuera mineras de Wirikuta gracias gracias